Vamos, vamos, vamos Nos vamos a desplazar en este quitario del campo en este cuarto, vale es decir, línea blanca, línea amarilla línea de fondo y la línea de fondo y vamos corriendo por la línea y un comepaco nos va a pillar por tanto, no vamos a seguir la línea, vale solo vamos a seguir mientras no da la línea pero nos vamos a seguir de la negra, de la blanca, de la marilla y la de fondo y vamos a pillar el comepaco va a ser el plato lo vamos a poder alza la blanca y es que que no startups que no eso es cool ¡Vamos! Cambereich Si se la quedan ¡Vamos a querer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, con cuidado! ¡Vamos Abrgo! ¡Vamos! ¡Ar planeando? ¡Pasó una lina! ¡Gracias! ¡Porque son reijos, reijos, reijos! ¡No se que vuelvo Lista. es decir son para mandarle al compañero que le ha dado el marido vale se van a quedar ganó el tipo ¡bola, bola, bola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!